¡Eputa! Paso, pase, risa, hasta, sinistro, avanti Sinistro, centro En laterales, sinistra Acora, pase, salsa En laterales Tirifalte, sur Tultura Manny Trata Enironía En radio Tierra ¡Eputa! Con es simple, escucha Ya vio, ningen En mani Tratura Manny ¡Mani! ¡Oh, oh! ¡Tres y de parte! ¡Misura! ¡Mani! ¡Destro! ¡E pula! ¡Cumbia con destro! ¡Giro lento! ¡Cumbia con destro! ¡Andamos a destra! ¡Apro, judo, chacha! ¡Apro, judo, chacha! ¡Apro, judo, chacha! ¡Cumbia con destro! ¡E indietro, Mani! ¡Dos, dos! ¡Dietro, dietro! ¡Vai, vai! ¡A destra! ¡Dos, dos! ¡Distir, vai! ¡Distir, ja! ¡Desculpando y brazo a su! ¡Cintura! ¡E mani! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Destro! ¡E pula! Paso tanto, mano, testa, 3 pasos, 1, 2, 2, mano, testa, 1, 2, 2, mano, testa, 1, 2, 2, mano, testa, 1, 2, y ancora, mano, testa, y andamos avanti, lento, veloce, e indietro, lento, 1, 2, feroce, y